buenas qué tal amigos otra vez acá en el taller quiero hacer una caja estanca para cargar las baterías de la cámara de la go pero tengo este cargadorcito para dos baterías para poder cargar el celu para enchufarlo en la batería es algo que en las travesías me cuesta a veces cargar las cosas tengo un panel solar para cargar las cosas individual pero quería aprovechar la energía de la batería que llevo en el kayak porque no siempre llevo el panel solar no encontré una caja mejor y la verdad que éstas están súper económicas vienen con varias divisiones ahora en este momento traje una solita y son bastante estancas no son guau no son económicas para que se den una idea en este momento la pague 720 750 vamos a rondear por las dudas esta cajita está muy buena si me compré muchas porque entran los señuelos grandes así que bueno la idea mía es utilizar una de estas divisiones para poner este cargador al cual le voy a sacar esta plastiquito que viene para que no entre agua supuestamente no creo que sea 100% estanco y por ahí utilizar una de estas y que el cargador este quede así o así acá y ésta se la voy a borrar por completo esta la voy a dejar para más adelante por ahí más adelante la saco o por ahí pongo que quede este cargador solo acá no y la dejó toda libre pero voy a empezar solamente con ésta vamos a manos a la obra ah ah a ah ah bueno ahora le voy a poner uno de estos prensa cables para poder sacar el cable que va a ser la alimentación lo quiero poner lo más acá posible sin que dé la curva así que más o menos a ojo lo vamos a poner por acá esto si yo sabía que iba a entrar bien la presión porque supuestamente esto acá no sé si es un sello yo lo veo un plástico medio pedo ring así que me agarré un orden para ponerle acá y asegurarme que no entre más agua aunque no entra agua tampoco es la idea de que sea súper 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 estanco esto pero que por lo menos entre la menor cantidad de agua posible ahora vamos a hacer el agujero de este de acá con la fibra a ver si queda bien acá ahora voy a decidir si éste lo pongo acá o lo pongo acá bueno ahí vamos a pasar los cables y después decido y después abro acá si abro 12 o le hago un agujero y nada más bueno esto sirve tanto para cargar con 12 o como 24 volt o sea puede ser una batería de 12 o de 24 volt te saca 5 volt y 3,1 amperes en las salidas usb y viene con este cableado pero no lo voy a usar simplemente porque no encontré un prensa cable más finito voy a usar este cable que tenía este tramo de cortado ya voy a usar este cable y voy a rehacer la conexión no voy a utilizar tampoco este porta fusible está bueno pero después conseguir estos fusibles es bastante complicado son más finitos que los que vienen de los autos sólo se usan en electrónica o en las casas de 220 así que voy a usar uno de estos miniatura de sin compare que es el más más bajito que viene de los fusiles mini bueno así que vamos a proceder a hacer la parte eléctrica bueno ahora me queda cortar acá para que los cables usb den la vuelta bueno acá voy a poner unas pinzas de estas unos cocodrilos para agarrar la batería de este lado porque ven que yo la tengo soldada y de acá sale la eco sonda si no tendría que hacer un adaptador digamos que salga una ficha y salgan dos pero no lo voy a usar siempre entonces prefiero agarrarlo con unas pinzas y más adelante veo el largo del cable también me parece que es excesivo pero ya lo tenía este cable así cortado de este tamaño y bueno lo aprovecho para hacer esto y cuando decida exactamente dónde va todo corto el cable y vuelvo a soldar las pinzas y listo bueno proyecto terminado el cable quedó largo pero bueno vamos a ver si molesta o si no después como les decía recortó la idea es agarrarlo con las pinzas de acá y usarlo solo en el momento de cargar y si veo que se me hace algo muy frecuente bueno hago una adaptación como con una doble ficha o le busco la otra vuelta por el momento la idea sería esta acá está entrando estanco el cable ahí y todo queda todo estanco selladito ahí ahí está encendido tiene los leds y la onda de esto es la siguiente por ejemplo para poder poner los dispositivos acá adentro y cargarlos vamos a probar qué capacidad tenemos primero voy a desconectar voy a enchufar las cosas y después lo conecto la onda es esta llevar unos fusibles de repuesto acá me quedó este espacio que puedo poner las memorias a ver si cierran ahora vamos a probar si no las pongo de coste acá tengo una batería en la gopro la otra la tengo en la cabeza la estoy utilizando y por ejemplo poner a cargar tanto la gopro como y el gps ya están cargados pero bueno la idea sería algo así entonces poder cerrar esto llevarlo cargando estanco ahí marcó el gps que empezaba la carga y dentro de todo buscó una caja transparente yo de acá veo que dice que está al 90% el gps por ejemplo y sin sacarlo yo creo que acá ven que la batería está está en naranja cuando está cargada aparece en verde y quedó genial puedo cargar tanto esto que son las baterías de la gopro o por ejemplo podría estar cargando también el celu pongo a cargar el celu lo puedo poner acá adentro y cierro la caja y desde acá afuera puedo llegar a ver bueno vamos a probarlo en el kayak agua eh vamos a poner a cargar unas baterías vamos a poner a cargar unas baterías vamos a poner a cargar más vamos a poner a cargar unas baterías vamos a poner a cargar unas baterías vamos a empezar a pegar esto vamos a empezar a pegar esto vamos a conectar las pines ahí está la luz azul prendida no llego a ver si está cargando la otra si, no sé si ustedes llegan a ver la luz amarilla prendida también está cargando hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!